Hola de nuevo, perdonad mi cara de muerta pero es que llevo unos días que no me había quitado el catarro este infernal Me ha llegado una caja de maricula24, como veis ahí Que es una tienda de productos para las uñas Teóricamente, bueno, para profesionales un poco, el problema El problema no, a ver Sabéis que siempre pido a Ended, bueno, que se ha pedido tres veces, pero bueno O dos, no, dos, dos veces Pero resulta que este verano han subido muchísimo el precio del monómero Y encima solo tienen el de 100 mililitros, yo no me voy a pagar una pasta por 100 mililitros el monómero Entonces, en maricula24 lo tienen más barato Y vi que otras youtubers daban el consejo de, sí, comprar el acrílico en Ended Pero los monómeros en maricula24 porque son más baratos ahora mismo Entonces, como tenía que pedir el monómero Pues pillé algunas cositas más que me hacían falta Aparte, se me olvidó de agregar una cosa al carrito Y tienen abajo en la página web un número de whatsapp Entonces contacté por whatsapp y fue súper rápido y me han arreglado el problema rapidísimo Así que, en cuanto a atención al cliente, les doy un súper 10 Que, evidentemente, es mucho mejor atención al cliente que en Ended Que son alemanes y no te van a ayudar tan fácilmente en tu propio idioma Así que, vamos a abrir A ver si esta vez no me clavo la tarjeta Pedí el martes y me ha llegado el jueves a la mañana Así que, ya veis lo que tarda, nada, viene súper rapidísimo Y viene por mensajería privada Que se llama Nacex Nacex se llama la mensajería privada Los gastos de envío, bueno, también los pagas Pero bueno, como en el otro lado, en Ended, también te los cobran igual Y es de HL, pues ya han hecho más Vale, pues viene la caja con el rollo este, que lo odio Ay, Dios mío, ¿por qué? Que, aparte, me parece como que súper mega contaminada El plan era fabricar estas cosas Tío, meten virutillas de papel, o no sé Es reutilizado En fin, vale Lo primero que pedí fue un recambio de celulosa De las toallitas, como quieras llamar Que uso, bueno, para hacer las cosas Porque a mí ya me está quedando bastante pocas Y tenía que cambiarlas Entonces Bueno, bastante pocas Como la mitad de este rollo Y dije, bueno, mira Como voy a pedir pascos en ramos Porque tengo de todo Lo pido ya y ya está Y no creo que lo pida en mucho tiempo Porque básicamente Me he pillado Medio litre monómero Con lo cual Pues o menos compré ya Porque no voy a pedir en mucho tiempo Esto me puede durar tranquilamente años El botecillo se ve bastante blandurre Pero bueno Voy a ver si es de los que ultra mega apestan O no, aunque ya tengo la nariz muy hecha Y no me huele mucho Pero bueno, a ver Vamos a ver A lo mejor está cerrado No Ostras, pues Me huele mil veces mejor Que el de Death El Premium Que se supone que es el de Sigolor Es que está así Snifando como estoy ahora Con el otro no soy capaz Estoy flipando Y la gente dice que está Un bueno como el otro A ver que puede ser Pero flipo que No huele a nada apenas O sea, estoy flipando O sea, me han estropeado Todas las napias Estoy flipando Creo que esta bolsa ya es todo No tiene albarán Lo cual no me gusta mucho Me gusta que pongan albarán En las paquetes Pero bueno, vale Vale Y esto son El resto de cosas que pedí Que son un poco Tontería Excepto esto Esto no es tontería Esto sí que me lo está haciendo falta El pegamento para Tips Lo pillé de esta vez Con pincel Lo voy a abrir Aunque tengo el otro abierto Porque el de goteo Es un coñazo Sinceramente Y con pincel Es como Más preciso de colocar Y al tener un agujero grande No se me va Es que pensé la palabra en gallego Como es Bloquear la salida Obturar el agujero Que es el problema Que tienen los de goteo Entonces me lo pedí así De pincelito Y Y a ver que tal Esta marca Que no tiene marca Bueno, sí El manícuma 24 Para saber De que fábrica viene O sea Que esto Todo que os enseñé Es lo que realmente necesitaba Y el resto es caprichillos Que me compré unos cuantos Aquílicos Los venden 10 gramos Los venden más grandes Y me pillé Sky blue Que es como un azulito Cielo Muy chuli Seré este Me pillé Me gustan muchos Estos botes así de rosca Me molan Están guays 10 gramitos De pastel peach Que veis que es así Bueno Pues como dice Un color Velocotón muy clarito Porque El que uso como Base nude Como quieras llamar El rosita Es el Princess Pink De Ender Mmm No sé qué momento Pensé que el rosa Me iba a gustar Creo que voy a tirar Más a salmón Y cosas así El summer violet Que es un lila Con destellitos Bueno que no sé Si va a haber Pero destellitos así Se verá Bueno Tiene destellitos Creedme Y También El gold glitter Que este Se supone Que es como Bueno Como su nombre indica Con glitter dorado Pero luego Tiene un colorcito También así Amarillo doradito El acrílico Y Y Y el color cherry Porque Joder El rojo Rojo Puro Bueno Me parece un poco de vieja Pero así Como encendido Me parece súper guay O sea Ya ves que las tengo Hola Me ha llegado Otro paquetillo De black friday Que me ha tardado muchísimo A ver El principio de esta tienda Pero no sé Se vio saturar la página Porque de verdad Está saturada Porque te ponía Que tenías como 200.000 pedidos Antes que tú O algo así Bueno no le lo curó El black friday Y Y bueno Si este vídeo No llega a subirse a youtube Es que he muerto En la copa de España Quidditch Porque mañana Ya me voy a Sarria Y que sea lo que Lo que el mundo quiera El matarnos de frío Eh Pedía Beauty Bay Eh Con cajitas Y tal No sé qué Por el lado de adelante Es lo mismo Pero no me voy a enseñar Porque tiene mi Dirección Y no lo ha tapado Y tiene Abre fácil Así que vamos a comprobar Si el abre fácil Es fácil O esto es mentira Como siempre Vale Si es abre fácil Me parece un poco feo Romper Una caja de gato Ah mira Aquí abajo Te pone ya El nombrecico Vale No veo muchas cosas Porque aunque sea Black Friday No estoy yo para malgastar Así que Y por dentro Te pone Say you For your shopping With beauty bay Y viene papel Se está enseñando como en paqueta Porque es el principio Hasta sitio Y es papel Paper plus Papel reciclado Bueno Son bolsas de papel Bueno tubos de papel No veo sentido No veo sentido a esto En fin No sé Según correos El paquete Llegaba desde Holanda Para que sepáis Donde envían Bueno El albarán Que lo hacen de pegatina Esta serie Albarán Con papel de gallina También vi que lo hacían En el de Caldón No lo abrí en cámara Porque No sé Es que Lo veo un poco estúpido De abrir la ropa Aunque ya He visto un cosplay Pero la ropa me parece un poco tonto Porque hasta que la pruebas No sabes si te funciona o no Y que hacerte así Mitad y mitad En el vídeo de Caldón Y esto es una tarjetita Bueno Que si compartes Fotos Y tal Con Hashtag Y demás Pues puedes entrar En el sorteo De 100 libras Y bien Las cosas Cada una Empaquetadas Bueno Cada una Empaquetadillas Para mi Solo son dos cosas Y el Y el Y una cosa es para regalar Con el cual no puedo abrir Lo que es para regalar Es este Labial De Jeffree Star En el color Poxicle Dream Que es un color Lavandita Y No sé si Es de alguna colección No me acuerdo la verdad O es de línea fijo No sé No sé Porque este Cada rato Va a cambiar El pack Y entonces Yo realmente Lo ya Me he perdido muchísimo Los amarillos Los plateados Los cromados Los no sé qué Es un mundo Que no comprendo Entonces Para mi Que pille Pille Este Este Qué es esto Como un serum De esta marca Que me parece Que es bastante conocida Estos It's skin Es bastante conocido Estos botecitos De un montón de ellos Distintos Y como 10 O más Y bueno Escogí este Que es el de Con vitamina B6 Y era para No sé Porque viene en coreano What the fuck Creo que era algo Rollo Aparte de vitaminas Antiharrugas O algo así O hidratantes Que no me acuerdo Cuál es el efecto Que pedí La verdad Porque había muchos De ellos Pero bueno Que de estas Ha sido goteo No tengo ninguno De este rollo Serum aceite Aunque creo que este es serum Más que aceite Pero no me dice Claramente qué Con lo cual No puedo decir Si no me acuerdo muy bien No tengo ni idea Tío Está todo en coreano Bueno pues Este cacharro Que evidentemente Si no lo pruebo No os puedo decir Y luego Ya esto fue muy Caprichito Que si no lo miran Barato Pues me compré Una paleta Hola Noah Que no iba a comprar Más paletas ¿Por qué eres así? No sé No sé Porque dije Yo dije hace años No voy a comprar Más labiales Hasta que gaste Un montón que tengo Aún voy comprando Como dos O tres Al año Y de paletas Dije No voy a comprar Más paletas Hasta que gaste alguna He gastado alguna Aquella pequeñita Que tenía Que la tengo sacada Del canal Y Me he comprado dos Y la verdad es que me he comprado Es porque había súper oferta Una es la de colaboración De Too Faced Y Kate Bondi Esta que les hace el corazón Porque tío Estaba a 27 pavos Por 27 euros Y tenía el El eyeliner Y el rímel Y dije yo Solo por el rímel Y el eyeliner Ya me compensa Porque son los que uso yo Para tener Sabes Recambio Es que solo por eso Ya me compensa Y me sale Para estar gratis Por así decirlo Bueno Es que pago muchísimo menos Porque el rímel Solo ya me tengo Hasta 22 euros Y pago 27 Por una Dos paletillas Aunque la tiene Mucha cantidad Dos paletillas La máscara de pestañas Y el Y el eyeliner O sea Es que está súper tirado Y este me lo acudí Porque estaba 30 euros 30 euros Que yo pensé Que estaba tirado Es bastante Grande Y Y Y Y no sabía Que por fuera Así granate Realmente No sé No me acuerdo Exactamente Cual pedí De las dos O sea Si que es el nombre Pero no sé Cuáles eran los colores Y dónde dejar La tijerita Porque Jeffestad No es una marca Que compre mucho Entonces no No controlo Como sabéis Tengo Un labial Y dos Labiales líquidos Del cual uno Lo odio Porque es malísimo O sea El metálico ese Me sale fatal O no sé qué pasó Y ahora tengo Bueno Tengo un Esfoliante de labios De mojito Y ahora este Que veremos Si me lo dejo abrir Estas cajas Son más complejas De verdad Luego las quiero Romper Para que luego Madre mía ¿Por qué es tan difícil Mundo? Me estoy cagando La caja totalmente Que lo sepáis ¿Por qué lo hacen Tan complicado? En serio Vale Me pedí La primera Que había sacado Creo Sí Tiene 10 sombras Veganas Sin crueldad Animal De larga duración Como cremosas Y deliciosas Y es Nuestra versión De una paleta neutral Bueno Pues esta es La paleta neutral Que tiene Es de cartoncete Y tiene textura Así como de serpiente Luego Bueno Me parece gracia Esa textura Pero yo no soy fan De esas texturas Y vamos a verla Aunque ya la tenéis Más que vista De esta paleta Porque vamos No es novedad De este año Uy que me mató Y Es Súper vieja Tío Al final Me pedí la segunda Que sacó Yo que he hecho Yo no quería comprarme La primera Que había sacado Es que de verdad Es que Cuando compro Con seco Vale Es que ¿Sabes por qué digo esto? Porque tiene el verde este Y yo no soy de verdes Y no sé cuándo El nariz Que voy a usar Pero a que lo pienso Creo que sí Que pedí la segunda Es que no me acuerdo Lo tengo que buscar en internet Y luego edito Con nombres y tal Porque Es que de verdad Pedí esta cosa Si yo quería pedir la otra Yo siempre quise comprarme la otra No sé por qué No, no Pedí esta Es que pedí esta Ay de verdad Yo de verdad A veces se me va la pinza Bueno Yo sé por qué la pedí Porque el naranja me gusta mucho Este cobre me gusta muchísimo Este marrón Todos estos Lo único que no me convencen tanto Son estos tres Verdes porque nunca uso Azules jamás también de la vida Pero bueno Este de aquí Se ve muy bonito El poison Yo creo que le puedo dar Usito Y este también Y estoy viendo que ya tengo Algunas paletas Que tienen verdes Y la verdad es que no los uso mucho Porque tengo la Metal and Matte Que tienen verdes Que no se usa Solo una vez Al maquillaje de una boda Porque vengo con un vestido verde Única vez de mi vida Porque yo no he visto ver Ni un vestido verde Ni nada por el estilo Y tengo La Chocolate Bar De Too Faced También tiene un verde Pero es un verde De no tan verde Que yo usaría Y esta Esta sí que tiene un verde Que es la leche Porque es como verde hierro Y A ver como lo voy a usar Porque esto Lo voy a utilizar con más cosas Porque no le veo yo mucho Oseito No la voy a Swachear Porque es que La tenéis más que vista En 20.000 vídeos Que hay en internet o más Y La voy a dejar Impoluta Y a ver si os da el reflejo La voy a dejar Impoluta Hasta que acaba Alguna paleta Entonces empiezo a usar esta Que Las que he comprado este año Las tengo Impolutas Que no las he usado Por eso mismo A ver si acabo algo Y Y le doy Y Y bueno Me gusta que sea Súper fina Es difícil Encontrar paletas Tan finas O sea En vacaje Y lo que ocupa Y todo Me parece Una maravilla Porque Más fino que esto Y bueno Y estos pedazos Pams Que son súper enormes Según te he entendido La pigmentación Es brutal Brutalísima Y el espejo Es bastante grande No os quiero dejar ciegos Porque encima tengo el foco delante Y no Bueno Eso Y Y está muy bien O sea Me gusta muchísimo El compás Esto para llevar el viaje Es genial Y Ha sido a primera vista Que ya Puede parecer que me estoy trayendo Pero no Hay que hacer un análisis Medio decente Creo Que le falta Para usarla por sí sola Algún color de transición Que me sea Entre el Safe World Y el Dominatrix O sea Ni tan claro como este Ni tan oscuro como este Y también falta Algún tono Para iluminar Y Y bueno Por esta razón Por esta razón Tengo la paletita Esta Los Naked Basics De Urban Decay Hay dos de ellas Dos versiones Y por eso tengo una de ellas Porque es que Luego compras paletas Que si Muy colorido Muy guachi Pero te pasa eso Que no tienes colores de transición O no tienes colores para iluminar Por eso Estas paletas Bueno Eso Que recomiendo tener Una paleta En la que vengan Colores de transición Y movidas así Porque Este tipo de paletas No las puedes usar solas Tienes que recurrir Perdón Tienes que recurrir A A otras paletas Una vez Que te puedes maquillar Con ellas solas Sí Pero Va a quedar un poco Ochentero Sinceramente Ochentero Y nada Esta es la paletita Y eso Un 10 En En presentación Y en cuanto a la tienda Me ha gustado Que Bueno Las cosas han venido Bastante bien empaquetadas Y Yo me supongo Que el tardar en tanto Me envía fue por lo Del Black Friday Que salió pardísima Y Y Sí Seguramente vuelve a pedir Porque la primera Mi móvil decidió Apagarse Y a tomar por el Wim blim blim Bien Me ha llegado paquetes Que se me dio la perola Y abierto Y encima Como es esa segunda toma Pues ya están abiertos Primer de todo Mochila de Wish Es exactamente Muy parecida Vale Es muy parecida A la que ya tenía Y os la voy a enseñar Para que no la compréis Porque es una chufa Que es esta Esta no la compréis Porque es súper mierder Y se rompe por todos los lados La versión esta Se ve Tela más rígida Se ve Esta parte de la espalda Más gorda Más tiesa No me gusta Que tenga esto Tan estrecho Y las cinchas Son un poco Más largas Y por el resto De forma y todo Es igual Exactamente igual Espero que me dure más Espero He gastado También el dinero En una Mochila súper alta Sí Tengo muchas esperanzas En la vida También Pero Soy así Luego Siguiente cosa Me aproveché Primera Paquete Me ha llegado El Black Friday Es A la tienda Que compro siempre Dibujo y tal Os he perdido el nombre Porque siempre me confundo El nombre Y he pedido varias cosas Entre ellas La primera de todas Puntas de recambio De la parte del Superbrush Para los Copic Sketch Y Chiao Porque se usan En más puntas Lo ponen ahí Copic Sketch Y Chiao Y no es que se me ha roto Ninguna Y se me ha estropeado Ninguna Pero prefiero De recambios Pues si me rompe Poder seguir con los trabajos Y no dejarlo ahí Plantado Y esperar unos días A que me llegue un pedido Y de comprar exactamente Solo esto Y pagar estos envíos Y todo esto Entonces ya voy pidiendo Luego Lo siguiente que cogí Es que voy rapidísimo Porque tengo miedo Que se me vuelve a apagar El móvil Bueno, reinicio O sea, reinicio solo Es este Opac White Que es No sé qué es Es tinta No es tinta Pintura base Agua espesa Blanca Para añadir detalles Finales Diluir con agua purificada Para un dibujo Más suave ¿Alguien usa Agua purificada? No ¿Esto es un laboratorio? No Estamos en Jugándonos la vida No Dudo que nadie Use agua purificada En sus dibujos Fácil de usar Con sucia Punta Pincel Superfina Y vuelvo a abrir El paquetillo O sea El cacharro Que es este A una versión Con un bote Más grande Más caro Pero Sin tapa pincel Y Es que se ve gordito Porque tiene la pintura Pero si le escurres Se ve que es Muy 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 Fino Con lo cual Ya por fin Podré poner Pintura blanca Sin que Me salga tan gorda Como el bolígrafo blanco Que uso yo Que no me gusta Así que A partir de ahora Intentaremos usar esto Y a ver que tal Es marca Copic Tengo Grandes expectativas Porque también Barato no ha sido Y trae 7 mililitros Mi cámara Y luego Como había ofertas Ofertas Copic No ha volviéndose loca Me he pillado 10 copies más Y nada Pille Grises Por cierto Esta es la caja En la que Compran los Distribuidores Les pillan los distribuidores Grises Rojos Amarillos Naranjas Y Azul Lila Y Verdes Y El que más ilusión Me hace de todos Es Este Por fin Tengo El R30 Esto Va a marcar Antes y después En mis dibujos Porque por fin Voy a tener el color Que me faltaba Para completar Los colores piel El agente Con subtono Rosado No sabéis La de tiempo Que llevo detrás Este Color Porque las tiendas Que compraba Siempre estaba Agotado Pero por una vez Dios del dibujo Va a sonreído Y con un 10% Descuento Ahora de nuevo Me he ido para aquí No sé por qué Por estar sentada En la silla Si Tengo la cama Ha hecho un desastre Pero me han llegado Cosas Y vamos A abrirlas Que ya no sé Donde está la tijera La web Ah si Se queda Uff Esto estoy montando Vale ya Ya está Esto es Una caja De 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 China Post Pero Pone el Sailor Moon Wallet Con lo cual Es La El modelo Sailor Moon Que ya está diciendo Donde la hice Es que me lo compré Por el Black Friday Por esas fechas Pero No sé si Exactamente Black Friday Lo compré A Wish Y es exactamente El mismo modelo Que tengo ahora Pero La versión Pequeñito Porque es que Este se me hace Super grande En las En las Bolsillos Y bolsos Pequeños Bueno Pequeños De mediano A pequeños Por rollo Entonces Bueno Viene plastiquito Viene papel Al menos Envuelto Hasta Uff Que difícil Es Vale Es así Bueno Es parecida Porque está la pelina Azul oscuro En medio azul celeste Y Evidentemente Plagiar Total Vale Es así Abrimos Tenemos un huequito Para las fotos Lo que quieran Tarjeteros Hueco para los billetes Y Un sobre De a saber Que Porque no sé Chino Y No tengo Suficientes Conocimientos Los de kanjis Puede que sea Que aparte Que está picado No sé Huele dulce Mira Yo esto No me lo como A saber Que es Esto He metido Esta Un hueco Con los billetes Y tal Para que veáis La comparación Este es el modelo Grande Este es el pequeño O sea Hello La diferencia Es muy notable Y esta cartera Como que es mucho más Llevable que este Y espero que vente Todo lo que llevo Aquí Aquí Porque Y de muchas tarjetas Porque no Solía ir a los comercios Tarjetas estas De comercios De descuentos Que total Luego Das tu número De teléfono Y te haces el descuoto Igual Con lo cual Y ahora También Que debería haber buscado El viernes Pero se me olvidó Maquillalia Y vamos a ver Que trae Estoy montando aquí Un cristo de papeles Que flipas Vale Abrimos Maquillalia Que no recuerdo bien Que pedía Aparte de Lápices de ojos Fripo Argénicos Por favor Aunque Para actualizar Mi drama Como el maquillaje Desde septiembre Es decir Que me maquillé El sábado Y no tuve tantos problemas Como otras veces La verdad Es que me aguanto Bastante bien El maquillaje Solo me lagrime Un poquito Ya cuando he llevado Un montón de horas Como siempre Gominolitas Aunque son de las de azúcar Y esta vez Ha venido así Que me parece Súper original Que es papel Pero está como Con agujeritos Y si lo estiras Hace esta textura Y me parece Súper original Nunca viene así Embalado Vale pues Es papel reciclado Vale lo bueno Que tiene que ver Es que se engancha Entre sí mismo Y no hace falta Gastar celo Lo cual Supongo que será Más económico Y Más respetuoso Con mi ambiente Y viene más papel Dentro Enrollado 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 Y seguimos desenrollando Jesús Porque vienen tantos metros Y seguimos desenrollando Y llegamos a no sé dónde Vale Madre mía Hemos llegado al final Es que no sé cuántos metros Tengo aquí montados Vale He pedido varias cosas Esto no me acuerdo Haber repetido Así que esto Va a ser una muestra Que es Esto un básamo Desmaquillante De pie Solicione normal Seca Lo probaremos Aparte me tiene bastante Siete mililitros Me da para como un par de veces Probaremos a ver Que tal desmaquilla Esto De L'Oreal Más cosas que pedí Me pedí Esto Que es de una marca Que no sé Que es Pierre René Que es Un bálsamo De pestañas De 8 mililitros 100% Hipoelergénico A ver si es verdad Y esto Con esto Pretendo A ver si me Quiere ser Fortalece un poco Las pestañas Y consigo Que la esquina Que está Súper mega Revirada Para adentro Si quieres A lo mejor Con el peso Caiga Y por fin Pueda ponerme Pestañas postizas Porque es imposible Y encima Como con esto Yo juego poco Y tengo que estar cerrado Ya no atino Ni para atrás Bueno pues es estilo Estilo Máscara de pestañas Y lo usaré Por las noches No detecto olor Y eso Es blanquito El serum O lo que sea Y bueno Ya os cuento Más cosas Me cogí Dos Hipoalergénicos De Bell El blanco Para usar Entre los ojos Y el marrón Que se me había agotado Bueno Y el blanco Que tenía Es que me da Alergia Muchísima Que es el De Wet n Wild No por favor Que son De sección cuadrada Curiosamente Y Son estos Automáticos Y vamos a ver Si tiene Esto no se mete Vale Porque me da miedo Meterlo así No Vale Pues así Y bien Y por el culete Tiene el afilador Lo cual me gusta Y el otro Es igual Pero en blanco Y teóricamente Es hoy Pele algenico Y Pone con tono Perfecto Precisión Extraordinaria Color intenso Pues a ver Si es verdad Y no me da Picar los ojos Bueno que coño Vamos a hacer Un Un swatch No hemos venido A jugar No pues venga Vamos a ver Un swatch El marrón Guau Que cremosito Super cremosito Me gusta mucho No se si difuminará Si difumina Guau Vale Super mega difumina Y como que se va muchísimo Pero bueno Esto puede ser interesante Para Si le paso Los dedos Para Hacer Bueno Ciertas técnicas No se como decirlo Y el blanco Vamos a ver que tal Es igual También super cremosito Y si le pasamos el dedo También Se pierde Pero bueno Como esto va a ser para línea del agua No lo voy a meter el dedo Vale Más cosas Más cosas Pille Este Esto es un poco la tontería De W7 Esta plantilla Porque ya sabéis que yo usaba No se si lo he visto en algún vídeo La Una tarjeta vieja De plastiquete Para hacerme el eyeliner Pero como veis que este Tenía varias formas Así un poco curvitas Y tal Pues me lo pillé Para perfilar Los labios Y me deja Uff Ay que pensé que venía Solo uno Y me parecía un poco careta Y pero es que vienen dos Ah No 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 Espérate 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 Que está pasando Vienen todas estas Y con instrucciones Por detrás Estoy flipando Pensé que era una sola Y me parecía carísima A ver ni de por qué costaba tanto Me gusta algo más de 3 euros Y es Es de siliconita Así blandeta Como las cosas estas de cocina Que venden ahora tan famosas De siliconamos así De ese estilo Y tenemos Para Ah que esto Para lo mismo No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo Absolutamente Nada De nada Y encima Ya vienen con los rabitos Si os fijáis Los agujeros rabitos O a que flipe Bueno Si no es silicona blandita Creo que se adapta mejor A la Relieve de la cara Y creo que puede ser Mejor Que al usar El plastiquete Bueno pues vamos a guardar Todo este empaque Porque viendo que son muchas Y las instrucciones Y todo Ya lo estudiaré con calma Ajá Y eso Principalmente la voy a comprar Pensé que la de plastiquete Duro Por Tener una curvita Para los labios Que siempre me queda Un poco culero Vale Pero así Ya mejor Luego me pillé El De Beaker Revolution El iluminador líquido Luego este Famosísimo Que es plagio De no sé Que marca Era ya Y Compré un color Que no tengo De iluminador Que es color Champagne Que llevaba tiempo Buscándolo Pero como no Me entero muy bien Visualmente Como es Si no me pones Champagne Como para tontos En las marcas No me entero Cual es Y lo había visto Solo en Ethnia Cosmetics Que es una marca De cosmética Española Y tenía pienso Opinarlo ahí Pero vi este El líquido Y dije Vamos a poner un líquido Vale Vamos a agitarlo bien Porque si me gusta Tengo que agitarlo bien Y vamos a ver Que tal es Según los reviews Que vi Me inventaba Que flipas Wow Vamos a ver Wow Es muy suavecito No me huele a nada Es que Da luz de narices Bien Una gota de nada Todo lo que Buah Esto va a ser un poco complicado Porque se me va a ir De las manos Luego cogí La argantilla Esta De ese Que seguramente Tiene que copar el culo Pero No se me hacía gracia Y la pillé Y de la misma colección Me la cogí Porque se había una chica Y ve que tenía el lazo grande O sea que daba Cuellos gordos Y luego de la misma colección Cogí esta Por esa sorpresa Que ya se lo que tiene Porque se le ha visto a la gente Y me parecía Súper curioso Y me lo quería probar Así que Voy a detener a abrirlo Sin perder las entejuelas Que ya las usaremos Para otra cosa O no se Vale Abrimos Ay Que difícil Ay Que difícil la vida No se me ha quedado La lentejuela Que está por fuera Vale Pues Si quitamos Dos de las entejuelas Que se quedan pegadas Hemos saltado otra Vale Cerramos Antes hay que salir Vale Pues quitamos Las entejuelas Y tenemos Bueno Ahí va otra Es un Lo dice Bálsamo labial Pero es que Mirad Que chulo es Es Transparente Y a ver si se aprecia Pero tiene Destellos dorados Finitos Es super Super Chulo No se que huele Me parece Super Chulisimo Porque es Todo Transparente Y Y bueno Los Básamos labiales De Essence Me suelen Muy bien Así que Esto Es Lo que Pille Hoy Bueno Hoy de la tienda De Anticerámica Que es una tienda Que hay en vivo De De Bellas Artes Después de haber ido a Tiendas de Bellas Artes En Pontevedra Y en más ciudades Y no he encontrado Lo que buscaba Me he cogido Esta paletita Pequeñita De Van Gogh Que Me costó 15 euros Prácticamente Sé que hay sitios Que hay un poco más barata Pero eso Los vi más barata En internet Y con el gasto de envío Evidentemente Esto subiría Así que Consigo que está Bastante bien Vamos a hacer La apertura de esto Y ver lo que hay Creo que esta No la vi A mucha gente O sea Sabía su existencia De este tiempo Pero no sabía Mucha gente Porque la gente Suele comprar Como más Grande Con más Con más PAM Y Yo he cogido Pequeñita Una Porque tampoco Tengo mucho Dinero Para invertir Ahora mismo Acuarelas No es una técnica De la que me sienta Cómoda Porque no se me da bien Aún no la controlo Pero sí que me apetecía Tener unas acuarelas Buenas No como las escolas Que estaba usando Hasta ahora Que Bueno Para poca técnica Que tengo Y tal Aún salía bastante De la payada La cosa Pero Que se me están agotando Y ya quería Cambiarme A cosas Un poco Más profesionales Vale El plástico Este es un poco Infernal de sacar Y decir Que una amiga mía Me regaló Un Tengo aquí guardado Espera Un medio Godet ¿Qué es esto Que hay aquí? Porque hay una pieza De pilar En mi Bolsa de De dibujo No sé Un medio Godet De estos De Van Gogh Que ahora lo probé Lo siento Que es el color Naples Yellow Reef 224 Acabamos antes Y estos son Los medios De De Van Gogh Que son Super chiquis Y En tienda Física O sea Esta De arte y cerámica Contra más los precios Cuesta Uno de estos 255 Pero En V Piera O como se diga Por internet Cuesta 1,88 Así que cuando Se me vayan gastando De este Lo compraré En V Piera De paso Con Procopies Y más cosas Por que siempre Sabe más rentable Aprovecharé cuando haya Descuentos En gastos Envíos Según esto Vienen 12 pastillas 12 pastillas Más 3 gratuitas Viene Un pincel Número 6 Que el culito El pincel Tiene como Para hacer cuña Y poder quitar Los Los Godets Y Viene Una bandejita Extraíble Y Esas cositas Por detrás Viene así Todo así Y vamos a Dice que es fácil De limpiar Bueno veremos Porque al ser blanco Luego siempre queda Cuando es Frío Siempre queda Difícil de quitar Del plástico Yo me entiendo Bueno por delante Se ve así Con el relieve De Van Gogh De la marca Y por detrás Así de culero Joder tío Podría haber puesto Otro plástico Por encima Para tapar esto Yo entiendo Que es la La cajita económica Pero Jopetas Vale Tiene aquí un Uy como suena Bueno pues pulsas aquí Y abrir Y Ups Recién abierto Está casi Que está todo Con su plastiquito Plastiquito El pincel Está ahí Enganchado Que parece Que tiene Tapa La leche Vale El pincel Es este Con la parte Está así Para quitar Los pans Número 6 Se pone Filamentos Selectos Que quitas Metes Y Bueno El número 6 Parece bastante Fina la punta Eh No Pensé que iba a ser Más corto Pero como se Mete para dentro Está bastante bien El tamaño Sí Me gusta Y lo de meter Para que no se Fastidie Está bien Vale Pues Tenemos aquí 6 pocillos Y supongo que esto Es lo que se puede extraer Si se deja O no Oye La foto parecía que sí Ah Espérate Espérate Es un genio Aquí hay un agujerito Supongo que metes Por aquí esto Eh Qué crack soy Tío Que tengo Aquí no hay nada O sea Vale Vale O sea No es que sea fácil De limpiar Como yo imaginaba Que salían los coles Fácil de aquí Sino que como lo puedes quitar Te lo llevas a lavar Lo dejas a secar Y puedes Uy Perdón Sonido Puedes Eso Llevarlo a cualquier lado Y lavarlo más fácil Vale Vale Pero en realidad Solo tenemos Seis huecos Correcto Vale Se encaja otra vez Fácil para adentro Vale Vamos a hacer eso Sí Pill off Que no es nada fácil Esto es como Sable fácil El gustito Quita los plásticos Dios Se me salen disparados Los golles Porque se quedan pegados Mira A veces Se salen disparados Hola ¿Qué está pasando? Socorro Es como Hola Que me los llevo Es como cuando Te depilas con cera Te llevas los pelos Pues lo mismo Socorro Que me los llevo Ay Dios mío De verdad No puedo con la vida Socorro Vale Ay Vale Se encaja Mirad Este verde ¿Qué le pasa a este verde? ¿Por qué está así? No sé ¿Qué le ha pasado? Bueno Hago el último vídeo De hauls Del año Para meter en el clip Y Bueno Digamos que me autocompré Los regalos de Palo Y he ido a la tienda El caldero de Peltre Esta la Vuelta un poco Chuchurrida Porque llueve Y Me compré un par de cositas Con el dinerito Del Santa Claus Y Es una red tienda La recomiendo muchísimo Porque Las dependientes Son muy majas Y si podéis Tenéis la oportunidad De la coruña Id Porque está muy bien Y tiene muchas cosas Vale Lo primero que me cogí Es Es Bueno El otro regalo De autorregalo Es una camiseta Con el seño Que es de De Dunstra Que no sé Como enseñarla Es del Darnio De los tres magos Pero de Dunstra Y luego está Super Mega chula El diseño Y es Está ya Además de L Bueno Ya es Incienciado Original O sea Que Muy guay Y Lo siguiente Me he pillado Es Una caja Sorpresa De estas De figuritas De vinilo Que te puede tocar Cualquiera De estos Dios mío No sé Cómo hacer Para que esto Se vea la luz Una loquita La luz Estos Y ese reflejo Donde sale Es que no entiendo Nada de la vida Ay De la pantalla Bueno pues Te puede tocar Cualquiera De estos Chicos Y vamos a ver Que me ha tocado Es una figura Grande Con lo cual Yo digo Que va a ser Una de las Que tiene Sombrero Es una de las Que tiene Sombrero Y Ya os digo Ya cuáles No No os digo Cuáles Porque no tengo La idea Ah Que está Sentado No tengo La idea Vamos a ver Dejemos de adivinar Y vamos a ver Aquí está el rom Que no tengo Ningún rom Y Es el mío Tampoco tengo Ningún el mío Bien Vale pues No tengo El mío Ahí está Cookie Sentado Al Taboretillo Para El sonroso Desionado Bueno pues Esto es todo Mini haul